Bueno, se cumplió el primer asalto, el pesaje 118, lo que la ley y lo que la comisión quería, lo cumpliste, ¿cómo estás? Hombre, bien, bien, Marco, di 117.5, gracias a Dios se salió de ese primer, de lo más difícil de boxeo para un boxeador que tiene que bajar de peso como yo y como muchos otros, es el peso y pues ya gracias a Dios terminamos, ya eso, eso es lo más importante, ya la pelea uno va a disfrutar, a disfrutar, ya el trabajo ya está hecho, ya aquí hacer lo que sabemos. Yo, así sea que sea, 1.4 o 1.5 estuvo fuera del límite, o sea que eso es una ventaja psicológica para él, ir a bajar esos 4 puntos. Sí, sí, tiene que bajar, tiene que dar el peso y obviamente es un desgaste más, como tú lo dices, psicológicamente también le afecta, entonces exigimos que dé el peso, vamos a estar pendientes a eso y nada, Marco, más que todo sabemos que tenemos que trabajarlo abajo, sabemos que tuvo problemas con el peso porque le ha agostado y es una ventaja para mí. Ya todo está listo, todo está hecho para que mañana el Jaguar Negrete recupere esos cinturones que tanto tú estás buscando. Claro que sí, mi hermano, es mi objetivo desde que lo perdí, tengo que ir desde que me lo robaron, aclaro, tengo que ir como sea y recuperar mis títulos y ya llegó el momento, esta es la oportunidad, gracias a Dios y aquí estamos. En vivo y en directo. No a control remoto. Gracias.